Gracias por ver el video. Entonces, por empezar un poco por el principio, pues, ¿quiénes sois vosotros? Bueno, me llamo Alain Arana, soy de Donosti y ahora mismo estoy en cuarto carrera estudiando, además, Derecho, más Innovandis, que es un programa de innovación y emprendimiento. Y yo estoy aquí porque hace dos años nos juntamos para sacar adelante The Graph Club y, bueno, pues, dentro de esta aventura llevamos dos años con muchos proyectos por delante y que hemos hecho y con ganas de seguir. Bueno, mi nombre es Aitor Sollano, tengo 22 años y estudio ya el último curso de ADMAS Digital Business Skills. También hago el programa de innovación y emprendimiento, como ha dicho Alain. Y, bueno, dentro de TGC soy un poco el que se encarga de la estrategia y un poco el crecimiento de lo que es la marca. Yo soy José Genia, he estudiado aquí hasta el año pasado la licenciatura de ADMAS, me graduo ahora en nada, y soy el director creativo de la empresa. Y esta empresa de ADMAS, TGC, ¿qué es TGC? Bueno, pues TGC, nosotros decimos, es el... TGC es un club, es el primer club de Mental y Fitness Training en España. Y, bueno, ¿qué es esto, no? Pues, como tal, somos una comunidad de personas alineadas con los mismos valores y filosofía, que es la búsqueda constante de su mejor versión. Y es un proyecto que la esencia reside en trasladar los valores del deporte al desarrollo personal y el crecimiento personal en los demás ámbitos de la vida. Si tuviésemos que definirlo un poco resumidamente, sería una búsqueda física y mental. Muy interesante, la búsqueda física y mental. ¿Y de dónde nace esto? O sea, esta inquietud, ¿de dónde nace? Yo te diría que hace dos, tres años, dos personas que comparten una misma visión, pasiones y una misma ilusión en la vida, se conectan, empiezan a hablar y ven que tienen muchos puntos en común y te inspira a sacar adelante no solo una relación personal, sino decir, venga, vamos a buscar algo también profesional. Y a raíz de eso, cuando ves que compartes muchas cosas, como he dicho, con una persona y con las personas que tengo aquí al lado, pues eso te motiva a dar el salto y a decir, venga, pues tenemos algo que decir, tenemos algo que aportar y yo creo que es el momento, ¿no? O sea, vamos a intentarlo ahora. Interesante. ¿Y esa motivación de buscar que la gente encuentre su mejor versión? Yo creo que nace de una necesidad que vemos nosotros tres en la sociedad, que es un... nosotros hemos sido deportistas desde que tenemos su razón en diferentes ámbitos, diferentes deportes, y a nosotros esos deportes, una manera otra, más tarde o más pronto, nos habían enseñado unas lecciones, ¿no? Que habíamos sabido aplicar al resto de áreas de nuestra vida, unas lecciones o enseñanzas mentales, ¿no? Todo lo que había detrás de ese deporte o todo lo que te enseñaba ese deporte. Y nosotros nos dimos cuenta que, por lo menos en España, que es de lo que podemos hablar, todo se centraba al físico, al físico, al físico, a esa mera cuestión, y nos dimos cuenta que el deporte era mucho más, que era básicamente mental. De hecho, si tú preguntas a gente que rinde a nivel profesional o a nivel muy alto, te van a decir que la cosa que realmente diferencia ser bueno o ser muy bueno es el aspecto mental. Y quisimos darle una vuelca de tuerca a todo el tema del crecimiento, desarrollo y entrenamiento personal que había en nuestro país, formándonos con el mental y el fitness training, que está basado en... luego entraremos un poco más en TEDA y en cinco pilares. Y, bueno, la verdad es que estamos de enhorabuena, ¿no? Porque hace un par de semanas o tres semanas, ahora nos decís, os habéis constituido ya como empresa, ¿verdad? Correcto. Eso, ¿cómo os hace sentir? Bueno, creíamos que al final era un punto de inflexión. El proyecto como tal estaba creciendo mucho, pero era el momento de decir queremos que esto sea una realidad y que realmente tomárnoslo en serio, que pasa a ser una empresa con lo que esto supone de profesionalismo, de mucho más trabajo también, o queremos que se quede en un proyecto. Entonces, pues fue un momento que para nosotros tuvimos que decidir, queremos que esto realmente, queremos vivir de esto y queremos trabajar por llevar este mensaje, ¿no?, que quiere transmitir TGC, pues, al resto de personas. Este mensaje que, además, este mensaje a nosotros, por ejemplo, como de usted emprenda, a veces cuando hacemos algún evento o alguna charla dirigida a jóvenes, nos cuesta, pues, a veces incluso conectar y demás. Nosotros estamos viendo que vosotros, de GraphClub, cuando da charlas, cuando tienen unos mensajes que están enganchados muy bien con la gente más joven. ¿Esto por qué puede ser algo? Yo lo he dicho siempre, claro, desde el minuto uno, desde la primera charla que dimos Alain y yo en un colegio mayor aquí en San Sebastián, que es que nosotros habíamos estado en el colegio, en la propia universidad, en 5.000 charlas, ¿no? Viene gente súper exitosa, atletas olímpicos, súper empresarios, emprendedores, gente que realmente te inspira y que ha tenido carreras o ha tenido vidas realmente que molan, ¿no? Pero yo siempre me había sentido de alguna manera una persona que estaba sentada allí escuchándoles, que todo lo que decían era súper flipante y súper guay y yo quería ser así, pero había una diferencia entre hablar e inspirar. Y la gran mayoría de gente a la que yo había asistido era gente que simplemente hablaba. Era muy guay, pero a mí no me transmitía nada. Yo no conseguía sacar nada de enseñanza para mi vida personal. Cuando dimos la primera charla, me acuerdo que un poco antes de salir, le dije a delante de allí de 50 chavalas que fue un absoluto triunfo, con Sebi también. Le dije al Alain, oye tío, es que tenemos que inspirar a estos chavales. Esta gente se tiene que llevar de lo que estamos haciendo, que era muy poco, una enseñanza personal para su vida propia. Y yo creo que eso es lo que realmente les contagia. El hecho de que yo te he puesto contando una cosa u otra, pero estoy intentando matizarlo para que tú sepas sacar una enseñanza de todo eso y aplicarla a tu caso personal. Muy interesante. O sea, que tenéis también esa... Sentís que esa labor de inspirar a los demás es parte de lo que... Luego es un... Para matizar, es un mensaje muy claro y muy directo. Nosotros somos personas que somos totalmente del grano y eso le gusta a la gente, siempre se anda con rodeos, bien aquí, bien allá. Nosotros vamos a donde hay que ir y eso le gusta a la gente. El ser muy directo al hablar y decir las cosas claras. Sí, exacto. Y de la verdad, pues está vivo, ¿no? Más vivo que nunca y con fuerza. Entonces, próximos hitos, próximos proyectos, proyectos nuevos en los que estéis. Pues más a corto plazo, bueno, estamos buscando al final el crecimiento de la marca porque la importancia del TGC es que al final queremos crecer para ser capaces de transmitir el mensaje a más personas. Entonces, pues bueno, ahora una de las líneas de negocio que tenemos es la parte del merchandise, que al final es lo que hace que una persona de esta comunidad que se siente identificada y que al final quiere mostrar también esa personalidad de que yo comparto estos valores, pueda utilizar las sudaderas o las camisetas de TGC. Entonces, a corto plazo, de momento tenemos en poquito tiempo vamos a hacer el nuevo drop de la ropa, de la ropa que veis ahora mismo y probablemente pues eso, seguir creciendo para llegar a más gente. Luego más adelante veremos y ojalá podamos hacer eventos en los que la gente se pueda acercar a nosotros que al final es lo que buscamos, esa cercanía de que pues gente muchas veces igual se te acerca por la calle y te dice oye, tu empresa me ha inspirado, tu proyecto me ha ayudado a ser mejor persona, pues juntarnos con esa gente y poder compartir opiniones. Porque me consta que además vuestro, bueno, vuestro merchandising yo creo que también los mensajes que traslada conecta con la gente y tienen éxito, ¿no? O sea, tenéis incluso diferentes anécdotas de personas que les llama la atención vuestro merchandising y demás, ¿no? Y Alain, más a largo plazo, por ejemplo, ¿tú cómo sueñas? O sea, de Graf Club, de, no sé, del futuro, ¿cómo sueñas? ¿Qué podría ser? ¿Lo que podría ser? Nosotros queremos, es algo que decimos sin miedo y tenemos una bonita ilusión que es que tengamos un reconocimiento nacional y más adelante internacional. Al final es un proyecto que es muy escalable en todos sus diferentes ámbitos y en ese sentido, ahora mismo hay que centrarse mucho en ir creciendo y desarrollando la comunidad poco a poco, pero es que no tenemos ningún miedo y sabemos que si llegamos a conectar y haciendo el trabajo que tenemos que hacer pensando, como ha dicho Aitor, en el corto plazo, sabemos que llegará un momento en el que nos ganaremos un respeto y poco a poco podremos llegar a más personas. O sea, eso que lo tenemos clarísimo. Bueno, en vuestro caso, además, como decíamos, para nosotros sois una inspiración para los alumnos porque, bueno, dos de vosotros, Alain Aitor, todavía estáis estudiando. José, tú en tu caso, pues luego... Otros ya nos hemos escapado. Eso es, eso es. Pero bueno, hace... Hace nada, hace siete meses yo seguí hoy y terminé la carrera. Eso es. Entonces, más o menos los tres habéis compaginado lo que son los estudios y el desarrollo del proyecto. ¿Esto cómo se compagina? O sea, ¿cómo se consigue esto? Yo creo que... Hablamos hace poco también en una entrevista que es muy difícil, yo creo, a nuestra corta edad tener ese espíritu crítico de saber decir, si yo quiero poner unas horas extra porque nosotros hemos sido tres personas que no solo estudiar, sino también tenemos otros propios trabajos para pagarnos las diferentes cosas que nos apetecían, el hecho de ser tan joven y que la mayoría de la gente se dedique a hacer otras cosas y tú realmente ver un proyecto, crear en esa visión, perdona, creer, y realmente sacrificar las horas, tener ese espíritu crítico de decir, vale, para llegar a este sitio tengo que poner una inmensa cantidad de horas y las tengo que sacrificar o sacar de mi tiempo libre. Creo que eso es un valor muy importante que hay que tener para emprender, sobre todo cuando eres joven y cuando te estás dedicando además a otras cosas. Sí, porque al final casi todos nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Pero el vaso de agua puede ser algo más grande o más pequeño. Vosotros habéis conseguido que ese vaso de agua sea bastante grande, ¿no? Y habéis compasionado eso con lo que estabais diciendo, pues un montón de cosas, inquietudes... Bien. Miquel, una cosa. A mí me gustaría aportar... Porque creo que es un momento, la carrera es un momento sobre todo en el que tienes muchas distracciones. Además de, digo, la etapa universitaria. Porque tú tienes el momento de estudiar, pero luego fuera tienes muchas oportunidades para socializar y hablo de conocer a gente nueva, salir de fiesta o actividades que realiza la uni como escapadas a esquiar o torneos de fútbol. Muchas actividades, ¿no? A tu alrededor. Y cuando tú al final tienes que sacar adelante un proyecto al que le estás dedicando mucho tiempo y confías en que en el futuro te vas a dedicar a él, trabajas y además tienes que sacar una carrera, tienes que aprender a priorizar. Y no es fácil que con 21 años tu cabeza se centre en esos tres focos y pierda el rumbo. No, sigas con la cabeza bien amueblada en el sentido de que tienes muy claro tus objetivos. Entonces yo diría a una persona, a un chico o chica que tenga una ilusión, un objetivo y que iría por ello que es un bonito momento para empezar a focalizar el objetivo. Y que muchas veces incluso buscamos esta gratificación que hablamos a corto plazo. Bueno, pues hoy voy a salir de fiesta, mañana. Que al final yo creo que hay que buscar también el balance. Obviamente esto no va a ser todo trabajar o no va a ser todo salir de fiesta, pero ahí encontrar el balance donde tú al final puedas decir yo quiero ahora dedicarle estas horas que tengo a un proyecto que igual no veo los frutos a corto plazo, pero que realmente pueda hacer, aparte de todo el aprendizaje, o sea, en el caso de que el proyecto fracase más adelante, si tú lanzas un proyecto y fracasa, por lo menos te habrás llevado esos aprendizajes. Entonces, a largo plazo es siempre muy gratificante. Sí, con 21 años, pero al final lo que estáis hablando también es como una muestra de madurez, ¿no? Y lo que estáis diciendo, pues al final hay muchas cosas que te pierdes y que te podrían distraer. Necesitas ese poco en el largo plazo y en rendir tus sueños, ¿no? Pues eso, está bien ese mensaje. Porque el moto es un camino de rosas, ¿no? A la hora de emprender y también dejas algunas cosas. De todas maneras, vosotros animaríais a emprender a otros alumnos. Yo totalmente. Además, creo que esta vez, lo ha dicho muy bien Alain antes, es una vez de aprender a priorizar. Y lo que más nos va costando, según nos vamos haciendo mayores, es que la vida te va dando en sus diferentes formas responsabilidades. Yo creo que la etapa universitaria para, afortunadamente, la gran mayoría de la gente, o por lo menos la gran mayoría de la gente que estudia en la Universidad de Ustotán, en Bilbao, en San Sebastián, es un tiempo en el que no tienes tantas prioridades como tú crees y tienes un tiempo realmente efectivo que le puedes dedicar a hacer muchas cosas. Yo creo que es el momento de intentarlo. Y eso os anima a todos los chavales o chavales que estáis viendo esto a realmente tiraros a la piscina y a intentarlo. Que si os olvide el que dirán, el que va a pensar el vecino, que es un aspecto que en nuestro país está muy arraigado y a mucha gente le imposibilita el querer realmente hacer cosas, pensar que va a estar pensando la persona al lado. Y que si realmente tenéis una pasión o queréis emprender un proyecto, bien sea empresarial o personal, me da igual, el mensaje va para esos dos mundos, lo hagáis. Porque según vayáis creciendo, os van a ir comiendo responsabilidades. Igual el día de mañana no tenéis la suerte que tenéis ahora y con 40 años os despertáis un día, queréis hacer algo y no podéis. Creo que es muy importante matizar eso. Pues sí, un mensaje muy importante. Hay una frase que dice siempre la Lange, que es el momento es ahora. El momento es ahora. Y este mensaje que estáis dando, que se puede emprender. ¿Hace falta ser un superhéroe para emprender? ¿Qué habilidades hace falta para emprender? Bueno, o las que han sido más útiles en nuestro caso para dirigir vuestra empresa o para... En este caso, bueno, lo primero que creo que tienes que tener es un poco esa visión o ese propósito. Que nos gusta hablar mucho del propósito que tiene la marca. Pues buscar ese propósito, el por qué. Tú qué puedes aportar, porque mucha gente a mí me dice yo quiero emprender, pero no sé muy bien en qué. Es buscar ese propósito, es decir, a mí en qué me gustaría dedicar mi tiempo que vaya a conseguir un efecto positivo en general, en la sociedad, en el mundo, en la persona que tienes al lado. Entonces, buscar ese propósito, ponerle muchas horas de trabajo, porque al final les va a requerir mucho trabajo el hacerlo. Y sobre todo, pues eso, rodearte de personas que crean en esta visión, que puedan ayudarte, personas que puedan aportarte. No siempre va a ser para lo bueno, incluso que te puedan decir oye, mira, yo creo que esto no funciona por esto, pero que sea un aprendizaje un poco constructivo, una crítica constructiva te ayude. Entonces, yo creo que si tienes un poco esas ganas, ese propósito, pones el trabajo y realmente consigues rodearte de las personas que vayan a impulsarte, yo creo que el camino del emprendimiento, pues ya lo tienes iniciado. ¿Algún mensaje que queráis dar? ¿Algún mensaje que os gustaría, con la que se te da a la gente? Esta es un poco trampa, ¿eh? No estaba ahí. Yo quería, si me permites, matizar un poco lo que ha dicho Aitor, es muy importante tener un muy buen equipo, salvo que seas una persona súper polivalente en todas tus facetas para emprender. Creo que lo importante es rodearse a las personas adecuadas, es muy importante. Nosotros tres somos gente que es muy diferente con sus cosas en común, lógicamente, pero que luego a nivel personal, a nivel organización, a nivel un poco de direcciones, somos muy diferentes. Y eso al final es lo que cumplimenta y termina la tarta, ¿no? Que es lo importante. Y luego, creo que matizar que emprendas en lo que emprendas, hablando estrictamente de emprender, para mí hace falta que seas dos cosas. Muy bueno en lo que haces profesionalmente, hagas lo que hagas, como si te dedicas a emprender en una escuela de surf. Pero también tienes que o tener en el equipo o ser tú muy buen empresario, porque eso es gran parte, emprender el saber llevar el negocio hacia un lado y hacia otro. Otro mensaje que a mí sí que me gustaría lanzar, y que lo comento siempre entre la gente cercana y en el ambiente universitario, es que creo que, y lo ha dicho antes José, creo que 20 años es la edad perfecta, y sobre todo en el entorno en el que convivimos, que es el entorno universitario en el que la oportunidad que nos está dando Deusto de lanzar un proyecto adelante y lanzarlo sin ningún miedo, y dándonos todas las facilidades del mundo, que eso es algo que igual nunca lo volvemos a tener. Y llevándola a mi experiencia personal, creo que no hay nada de mi experiencia de 21 años que me haya hecho aprender tanto como lanzar mi propio proyecto. Entonces, a mí me gustaría animar a la gente a lanzarse a la piscina solamente por el hecho de aprender, porque no se trata de fracasar, se trata de o ganar o aprender. Entonces, es una de esas dos, ¿no? Y por eso lo digo, tienes una oportunidad increíble, porque estás rodeado de gente muy buena y te están dando muchísimas facilidades para hacerlo. Entonces, no veo ningún impedimento para intentarlo. Y en este ámbito también, a mí me gustaría sumar el mensaje de aprovechar la oportunidad, ¿no? Al final, creo que somos unos privilegiados por tener las oportunidades que podemos llegar a tener, incluso desde la Universidad de Houston, muchas veces nos facilitan diferentes cursos. Yo he podido hacer cursos como pueden ser CreAction o de USTAR, que al final son pequeños cursos o pequeñas píldoras que te van a ayudar a también ver un poco cómo se emprende, ver diferentes facetas. Yo siempre comento una anécdota que me ha pasado en CreAction. Hay veces que tienes actividades que puedes decir, ¿por qué estoy haciendo esto? No tiene sentido. Pero luego realmente te das cuenta, oye, pues esto porque estaba intentando trabajar en equipo y ahora me han cambiado una situación que al final es lo que nos ha pasado muchas veces dentro de la empresa, ¿no? Tú prevés una cosa y estás focalizado en eso, tú has puesto tu trabajo, pero hay veces que no salen las cosas como quieres. Y al final tienes que saber esa habilidad de adaptarte. Entonces, aprovechar todas las oportunidades que tengas para aprender y que si fracasas, siempre vas a haber aprendido. Entonces, que aprovechen todo lo que se les da y todo lo que tienen a mano. Hay una cosa, me has estado comentando con Miquel antes de la entrevista, muy importante y que creo que tiene que saber toda la gente que se lanza a la piscina, en cualquier proyecto de la vida. Y lo acaba de comentar Sebi, que es agarrarse cuando vienen curvas, porque son necesarias que vengan. Y hablando ya de propio emprendimiento, siempre hay un pico cuando tú lanzas cualquier cosa de, vamos a decir, nos pasó a nosotros, por eso queremos hablar desde el caso personal, dos, tres meses en los que te va muy bien, te apoyan tus amigos, te apoya tu familia, todo el mundo se hace súper happy. Pero siempre luego hay una bajada. Ahí es donde la gran mayoría de proyectos se quedan en proyectos y mueren porque la gente no ve los resultados. Yo animo, nos pasó a nosotros a no dejar de creer, a remar más que nunca en ese momento. O sea, es muy fácil remar cuando las aguas están tranquilas, pero cuando vienen las olas es muy complicado. Creer, creer en tu proyecto, creer en tu visión, saber a qué estación va a llegar ese tren, no dejar de luchar y yo os prometo de palabra personal que si lo hacéis van a llegar los resultados. Bueno, pues muchas gracias a los tres. La verdad es que ha sido un placer charlar con nosotros y agradeceros de nuevo porque, bueno, eso que os he comentado, The Graph Club yo creo que es un buen ejemplo para un montón de alumnos que se pueden ver reflejados un poco en que les gustaría, pues, agradeceros a vosotros un poco. Entonces, y es una forma más de poder inspirar a la gente que al final ese es el propósito altruista del proyecto. Es que, bueno, es que, arricasco.